¡Suscríbete al canal! Ahora hablo con CSA-ismos F12 para empezar a grabar con mi PlayCloud 3 Pero, ¿de qué trata esta serie? Pues básicamente lurkearé por foros y buscaré mapas creados por españoles, sobre todo Porque me gustan los mapas españoles, no, porque así es más fácil leerlos y no tengo que traducirlos Y me da igual que sean mapas pequeños o enormes o de gente famosa o de gente que no tiene ningún suscriptor en Youtube Lo que sea, simplemente cogeré cualquier mapa aleatorio que encuentre o que vosotros me mandéis y grabaré un vídeo sobre ese mapa A menos que sea algo injugable, intentaré hacer algo entretenido de cada vídeo y pasármelo hasta el final Así que este primer capítulo lo empiezo con el mapa creado por Ted Areno Se llama Mapa de Aventuras Cortito, no tiene nombre No sé si es una buena elección para primer mapa, pero bueno, lo dicho Si tenéis algún mapa creado por vosotros o alguno que me queráis recomendar deseablemente en español, como dije en castellano Me lo podéis mandar por mensaje privado o mejor aún lo dejáis en nuestro foro que estará en la descripción Y así lo puede bajar todo el mundo y lo puede jugar y tendréis más visitas Y si lo tenéis en Adfly a lo mejor tendréis más dinero o lo que sea Pero básicamente si tengo tiempo grabaré todos los mapas que me mandéis Así que aquí estoy, respawn Veamos No se permite romper nada para avanzar, solo barrotes No te desesperes en el túnel Túnel, más bien Deja tu firma en este mapa con ayuda del cofre Coge el cartel y firma en el paseo de la fama Ni modificar nada, ni trampas, solo busca bien ¿Qué es esto? Es un cofre vacío Al menos esto en survival, muchas antorchas Tardas un poco en llegar ¿Qué es la mierda? A ver Antorchas, 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 antorchas ¿Esto es Drankwell? ¿Estoy dentro de Drankwell? Por cierto, podría hacer un mapa de Drankwell ahora que pienso ya que lo tengo casi creado Luego un montón de animales por ahí Veamos Una puerta de hierro ¡Qué emocionante! Es un buen comienzo Y ahora de repente deja de ser obsidiana ¡Caída! No era para tanto En la descripción del mapa ponía que era un mapa cortito Pero divertido ¿Qué es esto? Hostia, comida Comida para mí Minecarts Voy a cogerlo todo, soy criptomano Sonidos de miedo, no me gustan Me gusta llevar mis armas en el primer slot Y lo demás me la sopla ¿Qué es esto? ¡Oh, mi disco favorito! ¡Sí, Stal es mi disco favorito! Me encanta el solo ¡Sí, la puerta oculta o visible! ¡Busca! ¡What the f... 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 ¿Qué mierdas tengo que hacer aquí? ¡Ah! ¿No? Empezamos bien, no sé qué hacer aquí Hmm, busca Por cierto, se me olvidó coger el cofre El... El... El coso este ¿Tengo botones o algo? No Según las reglas tampoco puedo Tampoco puedo poner... Tampoco puedo craftear Bueno, tampoco tengo mesa de crafteo Y tampoco No, madre, tampoco podría craftear nada A ver, ¿qué hago aquí? ¿Pero romper señales? Bueno, voy a llevarme la señal ¡Busca! ¿Qué tengo que buscar? ¡Ah! He puesto la señal ahí, sin querer ¿Qué tengo que hacer? No entiendo nada Seguro que si me meto ahí me muero, ¿verdad? Es un buen comienzo de una serie Espera ¿Estará aquí? ¡No! ¡Quítate lava! Con el botón izquierdo ahora no puedes cambiar los estos ¡Oh, qué raro! Espera Si le doy aquí no se abre nada por aquí No, creo que no No hay con ningún pistón por aquí, ¿no? Podría ser Sería ingenioso, la verdad Yo lo haría así ¡Mmm! Estoy confuso No sé qué hacer ¿Y si me pongo en creativo? ¡Nada! No voy a hacer eso Pero así no puedo avanzar Voy a ponerlo en creativo ¿No puede? No A ver ¡Ey! ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo llegaría yo aquí? No entiendo ¡Oh! Creo que le he fastidado un poco ¡Eh! ¡Quieto! ¡Ah! Bah, voy a romperlo todo ¿Qué más da? ¡Ah! ¿Y esto? A ver Por aquí obviamente no puedo pasar Todo es lava No Así que tendría que haber llegado ahí De alguna manera Pero no entiendo cómo La verdad ¿A dónde iba este redstone? ¿Iba a alguna parte? ¡Eh! Es un buen comienzo ¡Ja ja ja ja! Ya veis que tengo una paciencia brutal Pero bueno ¡Ah! Me he quedado enganchado Eh ¿Dónde lleva eso? Esto no lleva a ninguna parte Creo que no funciona bien este mapa Sí Seguro que no es el mapa Es culpa del mapa Y no es mía Yo no soy manco Es el mapa que está mal hecho Pues la verdad es que no sé Cómo se supone Que tenían que abrirse Estos bloques Porque no tiene ningún pistón Ni nada, ¿verdad? No, solo tenían pistones Esos bloques Estos no Eh Oh ¿Y eso? Yo tenía Yo tenía pico ¿Cómo iba a abrir esto? No entiendo nada La verdad ¡Au! Quita Seguro que en todas direcciones Hay Habitaciones Bueno Voy a salir por aquí ¿Qué mierda? Ah Au 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 Ostia Joder Minecarts No hay Voy a bajar así ¡Uah! Ostia Ahora hay soñidos de Minecraft Que guay ¡Ah! Mierdas Esto no es divertido Me iba a morir ahí ¿Qué es esto? Eh Nota para el autor Eh Si no avisas Pues No es divertido Si te mueres Simplemente A ver si hay algo detrás de Oh He roto una escalera ¡Magnífico! Por suerte tengo más Un comienzo brutal De esta serie No sé ni a dónde voy La verdad ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde estoy? Me gustan los mapas Con historia Me gustan leer cosas Ese sonido Oh Oh Esto sí que me mola Una gallina En un minecart Me cago en la hostia Vale Oh ¡Oh ¡Oh! ¡Oh! Bueno Me ha ayudado En realidad Esto es un poco Frustrante No 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 Así de fácil Iba a tirarla En realidad A ver si puedo hacerlo Tirándola Sí Sí Pero luego ¿Qué pasa? No No hace nada En realidad ¿Cómo se supone Que vas a salir de aquí? Bah 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 Soy impaciente No me gustan estos Woodlays Adelante Me estoy muriendo De hambre Una cama No quiero una cama ¿Para qué quiero una cama? Abajo hay Abajo hay cosas Ja Obviamente no podía saltar eso ¿Qué hay aquí abajo? Salta ¡Salta! Esto sí que puedo romperlo Un golem ¡Ey! Su hierro necesitas ¿Qué? No hay hierro aquí ¿Oro? Pero si no me ha dicho Que puedo craftear Así que sí que puedo craftear Y puedo romper eso Cactus Es Oh ¿Puedo poner un bote? Sí Supongo que sí Tendría que poner Otra nota para el autor Tendrías que poner Instrucciones de no coger Todo del ender chest Y coger solo las cosas Que Ala Ya lo he roto Coger solo las cosas Que tú digas O mejor aún No pongas ender chest Pon chest normales ¡Hija! Eh Vale No ha sido La caída más emocionante Au Fuera de mi Mi face No me gustan Las telarañas Igual que no me gustan Las arañas ¿Qué es esto? Ah Un puzzle de saltos ¿Verdad? Un puzzle de saltos Eh ¿A quién le gustan Estos puzzles? Ah He llegado ¡Ah! Nunca he visto una de estas aún ¡Qué guay! ¡Qué cositas más monas! ¿Qué se supone Que hay ahí abajo Estoy un poco accidentado Pues no es tan cortito El mapa al final ¡Ah! ¡Qué hambre tengo! ¡Me comería el micrófono Ahora mismo! Mmm Micrófono Asado Agua arriba Algo me lo dice Y abajo también Oh La fase subacuática Seguro que me moriría Si no estuviera en creativo ¡Ah! Dios Me muero de hambre En la vida real No en el juego ¡Ah! ¡Hambre! No sé qué me pasa Que siempre que tengo hambre Me dan ganas de vomitar No sé si es normal Creo que no Creo que es justo lo contrario De lo que deberían Me dar ganas ¿No? Cuando Es hambre Tienes que comer No vomitar Qué buena vida Si no tengo nada adentro Me he comido una mierda Eh Veamos ¿Te ha gustado el jardín de cactus? Ah Lleva H Y jardín lleva acento Ah Llamaré Estas elecciones De ortografía ¿Qué es esto? Su puta madre Su diamante Necesitas Su diamante Resulón No tengo diamantes Puedo coger diamantes De ahí Pero ¿Para qué voy a hacerlo? No me saltaré así Todos los mapas Tranquilos Necesitas un pico de diamante ¿Sí? Yo creo que no Con una señal basta Espera no Con un bote basta Es mi bote de diamante Detrás Detrás De un cuadro Esta La pieza que falta Detrás De un cuadro A las armas ¿Veis? Así se hacen las cosas Ahora mola mucho más A propósito Mi skin mola Soy guapo Pantalones Cosas 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 Como he dicho No voy a saltarme así Todos los mapas Que me mandéis Tan solo los que Me frustren En el principio Esta no me gusta nada Hostia Otro error Común De un creador De mapas Noble Vale Ya lo encontré Es que No puedes poner Un jodido Entre ahí abajo Si te caes Te mueres Y de que ha servido Todo el progreso Eso No es muy divertido Que digamos ¿Cómo se supone Que tengo que hacer esto Si no? A lo mejor No tengo que hacerlo Porque aquí no hay nada Me voy a volver A lo mejor Hay otra puerta Por ahí Oh Esto es sospechoso Ja ja Joder ¿Para qué quiero eso? Au 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 Otra puerta Ábrete No quiero bajar ahí Hostia Si me caigo Están hablando por Whatsapp Para variar Siempre que empiezo A grabar algo Me están hablando por Whatsapp Todo el día Nadie me quiere No Tengo un forever Al un total Nadie quiere hablar Pero cuando ¿Por qué aquí hay lava? Pero cuando estoy grabando Alguien me tiene que hablar Sí o sí Vaya No ha sido menos emocionante Lo que me esperaba Así que un camino Sublavático Porque si fuera Debajo de agua Sería subacuático Pero como es debajo de lava Sublavático La verdad es que no tengo ni idea De donde estoy yendo Pero Estoy yendo a alguna parte Eso es algo Otra cama ¿Qué hay dentro? Oh Agua Agua Ah Me voy a pegar Contra el techo ¿Qué es esto? LOL LOL Eso sí que ha molado Pero tendría que ser Una cadena De De TNT Que estuviera Disparándose Justo detrás mía Oh Muy tirado Batsy Ya se acaba El seguro Ten cuidado Otra bomba ¿Qué soy? Hostias Demonios Lava Esta cosa me gusta En plan diseño Pero No tiene mucho sentido ¿No? Simplemente puedes pasar por aquí ¿Eso se va a quemar? Sí Se va a quemar Eventualmente Pero tardará lo suyo Aquí tendría que saltar Probablemente Salto 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 Y escaleras Ha sido menos emocionante Lo que podía ser La verdad Es que no ha sido nada emocionante Eh No tapar el autor Pon más trampas O algo por ahí Y no abuses tanto de La hostia Esto puede sofocar Esto no es gracioso Son blazes Lo que estoy escuchando Que se está muriendo A saco O ¿Qué pasa? Esto sí que está un poco mejor Que lo que he visto anteriormente Eso sí que me ha gustado Buen trabajo Buen trabajo Pero los carredores son un poco largos también Creo que sobran Un poco Pero bueno Es divertido que la gente haga videos así Eh, videos Te digo Sí, es divertido que la gente haga videos como yo Es divertido que la gente haga ma... Voy a volar Que la gente haga mapas como este Y poco a poco vayan practicando Y quizás algún día Serás todo un grande Así que Yo te animo a seguir Es un mundo de Minecraft estándar Vaya es una torre inmensa ¿Para qué? Dios, qué hambre tengo Qué hambre tengo Esto es una torre de Glowstone No me gustó el sonido del agua El nuevo Ese ha sido mi grito de batalla Por cierto Es mi Loctar hogar Por la horda Victoria o muerte Eh Está lloviendo Qué depresiva ¿Dónde tengo que ir? Y no hay nada, ¿verdad? ¿Que hay algo? Oh, sí, sí que hay algo ¡Sube! Claro, con tanta armadura de diamante Supongo que es un poco pesado Eh, otra caída Venga, ya Esta vez no hice ningún grito de batalla ¿Zombies? Y poniendo dos bloques solo Creo que basta No hace falta tanto ¡Tarta! Sí La hambre que tenía Y ahora como tarta Hostias, cuánta mierda ¿Por qué hay tanta mierda aquí? Eh... Bueno ¿Tengo que ir por aquí? Supongo No, aquí es donde vine Tengo que subir esto ahora ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! Uno se muere haciendo esto Ah, bueno Aquí tiene para aire ¡Sube! Colegas, sube Vamos, sube ¡Ah! Estoy escuchando el dulce ruido de la lluvia Y de hecho esto es la superficie ¡Uh! ¡Qué rápido! Subo de repente Es la superficie Sí, he escapado He escapado Voy a poner otro minecart Voy a poner un bote ¡Hostia! ¿Se puede? ¡Qué guay! Ah, fuera ¡Minecart! ¡Págate! Enciéndete Enciéndete ¡Ah! Dios Que le den ¡Minecart! ¡Dala! ¡Ah! ¡Zombie! Jódete El sonido me gusta Eh... ¡Agua! ¡Agua! Vale Se ha inundado Eh... ¿Ya está? Se ha acabado el mapa ¿Aquí? Voy a hacer algo más Eh... Tengo la menor idea La verdad Hay algo más por aquí Eh... Decía algo de Sala de Trofeos O algo así Ah, supongo que será esa De... La de Glowstone ¡Oh! Pues vaya Se acabó el mapa Ha sido imprevisto Ha sido rápido No tengo nada que hacer Voy a bañarme ¡Ley hop! ¿No? ¡Sí! Quiero bañarme ¡Pluf! Voy a llegar hasta el fin del mundo Nah, no voy a llegar hasta el fin del mundo Es muy aburrido eso En fin Espero que os haya gustado el comienzo De esta serie de Mapas de Minecraft Donde haré Mapas de Minecraft Que sorpresa No, ya se lo esperaba Pero básicamente haré eso Cogeré mapas aleatorios de Minecraft Los que me mandéis vosotros O los que encuentro yo por ahí Podría haber saltado de aquí Espera ¿Vamos a subir aquí? Ah no, espera Ya he salido de aquí Eh... Hay vídeos aleatorios O los vídeos Eh... Vídeos que digo O los mapas que me paséis vosotros Por el foro O por mensajes privados Prefiero que lo hagáis por el foro La verdad Porque así más gente disfruta de ellos Eh... Sobre todo me gustaría ver Historias guays Más que puzzles y cosas Así que ya sabéis Si queréis una nota buena de mi Eso, podría hacer reviews de mapas Voy a ponerle este mapa Un 5 Le va a darle un 6 Pero voy a ponerle un 5 Cumple lo básico Pero nada más Eh... Mis sugerencias Eh... Meter una historia Los puzzles que sean menos tediosos Menos muertes Que yo me lo tuve que pasar En Game Mode 1 Para poder no morir Y... No sé Más historia Más historia La historia es un punto muy fuerte para mí Y además menos corredores monótonos Y un final más decente Con más señales Y quizás algún libro Que te explique un poco las cosas En fin Espero que os haya gustado este vídeo Como siempre Dadle like Favorito Y suscribiros a mi canal O como os vazca Hasta la próxima Voy a quitarme el Game Mode 1 Game Mode 0 Hasta la próxima Un bloque Joder, me ha muerto Qué pena Voy a suicidarme Vale Voy a morir aquí Ya podéis estar tranquilos Blu, 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 blu Ah, he oído Un murciélago Qué monos son, joder ¿Eres un murciélago? Suenas como uno ¿Eres un murciélago, bicho? ¿Eres un murciélago? ¿Dónde te me diré a ti? Qué final más depresivo, joder Pero eso Nada, hasta la próxima Bien Bien Gracias.